¿Os acordáis de Mae, Filla e Icaro? Pues Icaro, aquí le tenéis, un enfermito que llegó a estar, y le ha puesto la cara con un pelito blanco, y Mae está preciosa, no sé si os acordáis que estaba fatal, y luego su querida hija, Filla, que es un poquito más tímida, y está bicotillando, que le amputamos su espiracita, y mira como la estira, y está súper bien, para cómo estaba, que le donía un montón, que estaba hecha, uff, daba mucha pelilla, y ahora está súper súper bien. Y Anne, se ha vuelto un poquillo más tímida, pues tiene, tiene cae. Entonces, bueno, pues ya sabéis que eso degenera las articulaciones, y bueno, con la célula le está ayudando bastante. Así que, como veis, es una familia encantadora, y Icaro también tiene cara, y estuvo fatal de las articulaciones, pero ahora las tiene súper aplomadas, que se dice, súper bien, estás súper bien, estás súper bien, y Mae es una mona, eres una mona de cabrita, eres una mona de cabrita. Y ahora, ahí os dejo que le fai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!